Fuentes consultadas para este reporte me afirman que la presidenta Dina Boloarte estaría evaluando las estrategias a seguir para que el Congreso de Perú defina el adelanto de las elecciones. La más importante de ellas sería enviar al primer ministro Alberto Taroa al Congreso para que haga cuestión de confianza y pida al Poder Legislativo que defina el adelanto electoral. En el caso extremo que el Congreso de este país niegue dos pedidos de confianza, la presidenta Dina Boloarte queda facultalmente capacitada para disolver el Congreso y ella misma convocar a un adelanto de las elecciones para este 2023. Algunos analistas coinciden en que esta sería la única salida para que Boloarte saque adelante la reforma que, visto por todos, el Parlamento peruano no tiene voluntad de atender desoyendo el pedido de los peruanos, en especial los manifestantes, que tienen en jaque a este país con los bloqueos y las protestas que han ocasionado la muerte de más de 50 personas y también han producido más de 1.500 heridos. Bien, Francisco, seguiremos la semana política a nivel institucional a partir del próximo lunes, pero por otro lado, la presidenta también ordenó a la policía y al ejército que desbloqueen las vías. ¿Cuál es el estado de las protestas y las perspectivas también de este movimiento ciudadano en Perú? Bueno, le cuento que el último reporte de la Superintendencia Nacional de Transporte relata que existen 83 puntos de tránsito interrumpidos y 16 vías nacionales con los bloqueos. Expertos en seguridad con los que he conversado me señalan que en este momento las Fuerzas Armadas y la Policía se encuentran desarrollando labores de inteligencia para que esta información les permita realizar un desbloqueo de vías con el menor número de heridos y tratando de que no haya muertos. Después de esto, ellos van a realizar el operativo de despeje de las vías que están bloqueadas. Mientras tanto, muchas regiones del Perú están sufriendo el desabastecimiento de alimentos y combustibles. Al respecto, el ministro de Economía, Alex Contreras, ha revelado que producto de todo este clima de incertidumbre, violencia, protestas, el Perú ha perdido más de 256 millones de dólares y va a ser muy difícil que la economía de esta nación vuelva a remontar en su situación que estaba de crecimiento económico.